Compa, déjeme chupar su bola, que la trae colgando sola, me gusta pa' mí Leves, qué rollo Flores, bienvenidos a Jueves Podcast capítulo número 66 Andamos mejor, 66, ya quiero llegar al 69 En el 69 vamos a platicar de puras cosas así de coger Sí, puro cuidadera De que Carlos, ¿cómo coges tú? Así uno va a hacer una demostración Creo que no va a tocar en más Carlos, estaría peor que el 69, que traigamos una... Neta Así, güey, y no le entrevistemos ni nada, que esté así, callada nomás, así en medio No, güey, qué... Le usamos de mesa, misógino No, o sea, literal, que decirle, oye, te apagamos dos horas, que es lo que más o menos vamos a tardar haciendo Jueves Este, pero no vas a decir, no vas a hablar, no vas a... Nada, nada, nada Que esté así simplemente... Le decimos, si te ríes, pierdes Para probar, poner la prueba a nuestra comedia Sí, para poner la prueba a la audiencia, pues, para ver si nos jalamos a hacer show No, güey, pero, güey, qué bien Estaría peor, estaría peor Bueno, pero bueno, si nos notan un poco diferente es porque ya estamos haciendo las maletas para los majapanes Sí, 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 sí Vamos a ir a Mazatlán, plebes ¿En cuántos capítulos hiciste? En unos siete, más o menos Ya tú, güey No, son... Carlos, güey, son siete, güey ¿Siete? Carlos, güey, por el culo me la metes Son como ahí tú y yo haciendo esto No, mentira, no, es que me gusta mucho el número siete Vegetta, siete, siete, siete No, son como, no, no, tres, cuatro capítulos más Carlos, güey, Carlos Quinto, güey Faltan siete, güey, si quieres lo contamos, güey Aquí en mi pera, Pat Va a salir el jueves el veintidón, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, a la vez Tú ibas... Ah, no, no, espérate, espérate Eso se hará grabar Cinco, seis, siete ¡Ah! Tú ibas haciendo de todo Sí, es cierto, es cierto Se va a grabar en... ¿Qué tendrá ahí, Carlos, güey? Que no me cree nada, güey ¿Qué, qué, qué? Yo le digo, no, Carlos, así es la cosa Y el Carlos, no, no te creo, no te creo No, no te creo, güey Es que eres hombre, güey ¡Qué, qué, 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 qué Ay, la Evelyn es hombre también ¿Y por qué ella sí le cree? No, porque ella sí hizo la jarocha ¡Qué, qué, 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 qué Se hizo una operación Es que Carlos es mañoso Es que la gente no sabe, pero la Evelyn sí Pero soy mañoso La Evelyn era... nació diferente Es cierto, güey A como era ella Sí Es que Carlos siempre ha tenido fetichas raras Sí, sí A ver, ya habla, ya habla bien, Evelyn, con tu voz, ya bien No, es que ya no tengo la otra voz No, no, es que ya No es que lo que pasa Mira, así como la voz ¿No has visto los TikToks de que ¿Cuál es el mejor whisky? ¿Qué? ¿No lo has visto? No, yo nomás veo De TikToks de que son de monas coreanas Es que es una entrevista de un señor Que la gente se está durmiendo, güey Una entrevista de un señor que le dice ¿Cuál es el mejor whisky? El mejor whisky es el Blue Leather, güey Ay, 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 no Los TikToks del Carlos Pero, güey, la fuerza Mi gruesa más chingos Pero ya, güey Ya, güey, de TikToks de top 3 De sabores de condones crudos O así, güey, güey El Carlos, güey, lo que Lo que le sale, güey Que mejor ha dado Mejor No, sí, sí me imagino He mirado el for you page del Carlos Y la neta, sí está muy maduro, muy añejo Muy añejo, puras carnes Haciendo carne asada Y que chilles No, o sea, a mí me salen puras mamaditas En TikTok, puras mamadas Es que es lo que te tiene que salir, pues orgullosamente No me salen chichis ni nada Yo la neta, güey, en el rancho, güey Lo puse a prueba un día La neta, la vida en el rancho Es más a gusto, güey Te pones sombrero, güey No tiene internet, güey Sí, allá hay internet en los ranchos Pero no hay Carl Jr. en los ranchos De verga, te chingas No hay Double Western Bacon No hay McDonald's en los ranchos No hay Starbucks Allá, güey, no, sí, sí, qué chingas No Yo creo que la gente Mama mucho los ranchos Se queda en el corazón de las personas Pues yo creo que la gente que tiene familia en los ranchos O sea, si no tienes familia La gente que tiene rancho Uno que no tiene nada Ajá, que venga Vas a andar haciendo un pinche rancho Vas a andar valiendo veras Porque no hay hoteles ni nada ¿Dónde me quedo, pues? Te tienes que quedar en la casa de una tía Ah, dale, güey Y las casas no Grandísimas, güey Grandísimas La casa está así, güey Y todo el terreno Es cierto, güey Es cierto Sí, sí, sí Y las casas de los ranchos son muy altas Y eran golosos, güey Antes, güey, de que Este es mío a la verga, güey Pero es una puta madre Es mío a la verga No, y las casas de ranchos son bien altas, güey Tienen así vigas de madera Altísimas, altísimas No sé Yo nunca he ido a una casa No, neto, güey No sé qué es una vaca, güey O sea Nunca he sido a un rancho Jamás Fue leche en polvo, o sea Nada que ver Nunca he probado leche Pura coca, güey O sea, yo pura cuna cola Les presumo que ya cambié mis hábitos alimenticios Ya soy una persona más saludable Ya tomo agua en lugar de coca En lugar de... Vitagua Pero solo vitagua Solo marca vitagua Le llega al oxo y le dice ¿Cuál es el agua más cara que tienes? Es esta, la soy Ah, no, la más barata Entonces yo me veo esto O sea, no pasa el deber O sea La, ¿cómo se llama? Había una agua que era carísima, güey Que era un bote de cristal Ah, ya Hace un chingo, ¿no te acuerdas? Que era de manantial Yo me acuerdo la de Zoe nomás No, esa es mexicana Hay una que era exportada Que le importaba Fiji Fiji, sí, agua Fiji Ah, sí, me acuerdo Son como niños Que decía Yo solo tomo agua Fiji Yo tomo, sí No tiene agua Y dice, tenemos agua de grifo Esa que es europea Güey, a mí cómo me cagaban esos morrillos Nunca viste la de... Son como niños O sea, los hijos de... De la danza Sí, sí, sí De Lenny Siempre se pone Lenny, güey El danza en todas sus películas se pone Lenny Lenny El nombre más americano Y tiene un chingo de feria, güey Tiene una vieja bien buena Y se viste todo para la vida Y es rabino ¿Cómo es que rabino? No, es que... Judío, pues Él sí, en la vida real Sí es judío Es judío, pues Pero me da mucha risa Que siempre se pone Que es millonario, exitoso Sí, güey Pero una playera, una y unos chorros Sí, bien tumbados Y siempre invita a sus amigos Que el Rob Snyder Sí mantiene a sus güeyes Sí, pues trabajan para su empresa Es un monopolio Estaría perro Yo si tuviera un compas Sé que hiciera películas Y me dijera Ey, jálate Sí, como es que no El Adam Sander Tiene una película chila Que se llama Que tiene una película chila Que se llama Zapatero a tus zapatos A mí me gustaba mucho La de... Donde... La típica Donde es... Click No Click La de... Te echo la cabeza La de... Que es él y su gemela Mujer, güey Ah, Jackie G Jackie G No hay que salir fascino, güey Sí Y Eugenio Arbez Como jardinero No, la que me gusta a mí Es la de... Papá Con estilo, algo así No me acuerdo Donde cuida a un niño, güey No sé por qué cuida a un niño, güey Pero que al final Pues se queda con el niño Pues no era su hijo Ni nada Algo así Es como un No se aceptan devoluciones Pero... Pero más ambiguo, pues Ya Realmente me hizo llorar Esa película Papá con estilo Papá con estilo Ah, muy bien Ah, y el hijo Es el de Zack y Cody Creo que sí Sí El hijo mayor Sí, sí, sí Su nombre ya... ¿Cómo lo vas a decir? A estas alturas Ya sabrán De quién les hablo Su nombre no... Su nombre es el César Camacho Y el Carlos Osuna Eh, ¿cómo se llama? Papá con estilo Algo así ¿Qué bien? ¿Qué pedo? ¿Qué batir de Belín? Le salió una pura foto del papá ¿Qué ves? Con... Ah, y como de inteligencia artificial Con inteligencia artificial A ver Película completa No, Belín ¿Pero cómo se llama la película? ¿Qué dice? Sí, como a las 10 dice Papá de alquiler Papá... No No Adam Sandler Sí, y el de Cody El Cody Sí, es un niño güerito Gemelos en acción Eso estaba chido Ahí me gustaba la lombra Un papá genial Un papá genial Esa güey Estaba bien perra Esa pervícola ¿Qué le enseñó a hacer con las babas? Ah, sí Esa perra Pero güey, no me acuerdo de la trama O sea ¿Por qué le daban el niño a él? No sé ¿Por qué? ¿Lo robó? No, una morra llega y se lo dejan O algo así En su puerta Y lo cría Creo que es algo así No se aceptan devoluciones Sí, sí, sí Al final no era su hijo Pero pues que al final Creo que sí se queda con él o no No me acuerdo No me acuerdo La había hecho un chingo en el Netflix Cuando estaba en el Netflix Creo que todavía está Pero muy buena película Muy buena película ¿Cuál otra película? Ah, son como niños también Son como niños, está chila La 2 me gustó más que la 1 A mí me gusta una güey que Epa Lo ves ahorita y pues está culera Pero cuando estaba morriendo me gustaba Era una De que él cuidaba a sus sobrinos A sus sobrinos Ajá Y hay cuenta que Ah, le contaba historias Y se volvían real Sí Eso estaba bien chila Hay cuenta que le contaba historias Y se volvían realidad Estaba bien verga Y tenían como un hámster Con unos ojos Sí, déjala a buscar Sí Eso estaba chila también También una que me gustaba mucho a mí Pero como que no fue muy popular Era donde él era Era el hijo del diablo Ah, sí Salían en Canal 90 Todos los sábados Salían en Canal 5 Le cambié al Canal 5 Y salía Estaba bien perra esa A mí se me tocaba mucho la pizza Que era como Era, era El vato era como Rockstar Tocaba en una banda No, verga Esa es Tintation D Ese es otra Esa es de Jack Black De Black Jack Ah, sí Nunca he supido mencionar Que toca con el diablo Aquí está El hijo del diablo El hijo del diablo Ah, sí está muy sátira Está muy Muy chusca 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 Sí Tiene escenas acá fuertes Pues que O sea, te hace raro De que verga Adam Sandler haciendo eso Verga Pero verga No encuentro la que me dice el Carlos Cada quien que haga lo que quieras No es de Dios No, pues estaba acostumbrado A ver Adam Sandler Bien family friendly Pues En esa película Donde salía la escena Esa del niño chiquito Que se cogía a la maestra Según Ah, ya me acordé Se hizo viralísimo Sí, sí, sí Yo me acuerdo de esa película De esa parte Nomás te acuerdas Qué verga Está bizarra Pero está perra Sale el vato de De El que era novio de la Sí, güey De la Kim Kardashian No, no No, no, no Era otro Ah, ya sé quién dices Pero no, no es No, no es Él sale en Saturday Night Live Sí El Carlos, güey, qué verga Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero bueno Yo quería hacer un programa así, güey Cuando era niño Que miraba Late Night Tener una banda de blues A un lado Sí, gustarían Puros negros Sí, sí, sí Y presentar bandas acá Güey, esos programas Se me hacen bien ver Está bien ver No sé por qué no haya quien Bueno, ah Sí, ah Otro rollo Pero pues Ya no Sí, sí Ya no existe Estaba bien perro eso Ese concepto La neta estaba muy perro Como que a lo mejor Aquí no se vendió No sé Háganlo en realidad chavales La neta sí Pero bueno Bueno, háganos realidades Omar Chaparro tiene uno Y Adrián Uribe también tienen uno Sí Pero son Pero tú ya sabes Ya te la sabes Para que no te voy a mentir Ya la he encontrado Mira, por ejemplo Franco Escamilla tiene uno Pero creo que le falta Franco Escamilla tiene uno ¿Cuál es? Bueno, tiene el de Desde el Cerro de la Silla No, pero eso no es Pero es que no llega a Con el presupuesto Siento yo, güey Pero es que no, no, no Eso Yo lo veo Es un podcast para mí Ajá Sí, sí, sí O sea Ah, sí, sí, sí Porque sí tiene música Sí, tiene varias cosas Sí, hacen dinámicas y todo eso Pero siento que le falta mucho Yo siento, ajá, igual Siento que le falta como la producción Ajá A mí sí me cayó mal Se te cayó mal Qué bueno que no le pega Ninguna película Nada, la de no manches Frida sí me gustó Sí me dio risa a mí Pero nomás la 1 Ah, hay 2, ¿verdad? Sí Nunca vi la 2 Nunca vi la 2 Es que la 1 ya bastaba Y sobraba Pues se follaba La Martí Gareda Entonces No son novios ellos 2, ¿verdad? No En todas las películas Follan ellos No sé por qué no El Omar Chaparro está casado Y tiene 2 hijas No mames Y Martí Gareda Está casada con Con Ryan Gosling Ryan Gosling Ryan Gosling Uy, ya pasó esa Ya pasó esa pieza Ya Sí, ya Lo de que Martí Gareda Ya fue Y todo eso Y la Martí Gareda ahorita, güey Abajo de un puente Nueva York, güey Créanme Mientes No, ya sacaron todo Que todo fue verdad No mames Sí Le tiró el rollo Yaret Leto entonces Sí Güey, Yaret Leto no Yo creo que Yaret Leto es bien ¿Qué? Yo creo que Yaret Leto No tiene tanto Sí No, ahí se No, Gavely No tiene tanto El cine mexicano Las chichis de Martí Gareda Sí Bueno, porque Güey, iraguachate Es una teoría que tengo yo Pero habla del micrófono Yo creo que todos se obsesionaron Con Martí Gareda Bueno, con las chichis de Martí Gareda Ajá Porque en Amarte Duele Se supone que ella tenía Era menor de edad Sí En Amarte Duele Y tú sabes que el morbo Tú sabes que ese pedo De que güey, o sea Se lo imagino un poco O sea, para ellos tiene ¿Cuántos años tiene? 15, 16 En la película Todavía era menor de edad Sí, era menor de edad Es una escena fuerte, güey Es una escena fuerte, la neta Si en el contexto de la película Tuviera 23 años Fuera mayor de edad No se sentiría tan pesado Pero como en el contexto de la película Era menor de edad De que todos ¡No mames! ¿Quién fue el director De esa madre pinche enfermo? Ojalá sea en la cárcel Fue el papá de El papá de la babada De Marta y Gareda No, el papá El papá de la Todo enfermo ¿Te acuerdas de la morra que dice Kashi Shinkere? Marta y... No, Jimena Sarellana El papá de ella Es el director de la película Fernando Sarellana Sarellana La metió La metió, le metió Machín Pero bueno, plemones Mucho cine Mucho cine Estamos hablando de mucho cine Demasiado oculto Somos cinéfilos, güey Demasiado oculto ¿Cuál es tu película favorita? La mía, la de ¿Qué pasó ayer? Dos La mía, la de No manches fría Dos Tres Tres No ha salido No, ya, 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 ya Lobo de Wall Street Joker Y no sé qué más Yo, Psicosis De Alfred Hitchcock Y... ¿Qué otra película? Es Interestelar Ah, y Batman El caballero de la noche Interestelar Este... ¿Qué otra película, Evelyn? Que me gusta mucho No me acuerdo Ahí va Tengo varias Siempre cambia, güey Siempre cambia No, no, no Es que siempre cambia Pues no se queda conmigo Fíjate, la película Bueno, ya para dejar El tema de películas Es la película Y tu mamá también ¿Te acuerdas? Esa no la he visto No mames Pero esa película Pues es un... Es una película Muy fuerte esa también Yo cuando... Yo la... No la vi completa Cuando era niño Pero cuando era niño Miré así una parte Y sí de que, güey Está muy fuerte esta película Yo a mis ocho años Verga Con el pilín tieso ¿Por qué? O sea No entendía Pues no entiendes ¿Por qué? Y ya luego Tenía como ya Mayor de edad Y todo eso Me acordé Pues me entró la curiosidad Verga ¿De qué tratar esta película? Y la busqué Cuando... Y estaba en YouTube De hecho Calidad culerísima Pero me la vi Sí, sí, sí Toda completa Y me quedaba a la vez Y está fuerte la película Está fuerte la película Se hacen joto al final Excelente Se hacen joto Se hacen gays Pero bueno, fleones Este... Hay que hablar con ustedes Hay que hablar con ustedes Este... Hay veces En el jueves Que no hay jueves Estamos valiendo verga Dicen que andamos valiendo verga Pero yo creo que nosotros No estamos valiendo verga A ver Hay problemas Con esta queridísima Plataforma Donde nosotros subimos Los podcasts Nosotros los amamos Ustedes Pero la plataforma En la que estamos Este... Subiendo Este... Nos tiene Baneado Más o menos Básicamente O sea, o sea Podemos seguir subiendo videos Vamos a seguir subiendo videos Y podcasts Como nosotros queramos Pero pues Ahí estamos Pues ahí estamos No vamos a tener Una renumeración económica Así es Por esos videos Pero nosotros Como lo hacemos Por la mola de arte Vamos a seguir Trayéndoles contenido Pues no vamos a A de que Ay, bajarle a las groserías No, pues hay que ser No, no, no Hay que ser La neta, pues Los amamos Sí, sí, sí Y para Y para ¿Cómo se dice? Enmendar Compensar Compensar Porque vimos que les gustó El video de Si te ríes, pierdes Sí Vamos a traer Más dinámicas Como eso Nuevos videos Nuevo contenido Pues Porque como el jueves Ya va a dejar de Tener ingresos Básicamente En pocas palabras Sí, en pocas palabras Hasta que YouTube Realmente Quiera Agarra el rollo Agarra el rollo Y diga Bueno, está bien Hagan lo que quieran Sí Porque, o sea Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran En ese podcast Güey, es que O sea No es posible, güey Que Sí es posible Que haya podcasts Fuertísimos, güey Y nuestro podcast Que, pues Pues no sé, güey O sea No sé por qué, güey Está light a comparación Está light, güey O sea No entiendo No entiendo Qué está pasando Con YouTube Sí, pues Este Este güey El Jordi Wilde Es muy Jordi Wilde De Wilde Pro Y todo ese pedo Este güey También ha tenido Muchos problemas O sea, como que no somos Nosotros nomás Como que hacía Es un programa global Este De que YouTube Siempre ha existido Siempre ha existido Esas quejas De los YouTubers De que Güey, ¿por qué me desmonetizo De esto, güey? O sea Estoy haciendo contenido Para la raza, güey Aparte estamos informando O sea, no estamos Mal informando O sea, le estamos informando Le decimos las cosas De una manera muy peculia Pero es informar Pero sí, mueve el chile Pues Sí, sí, sí O sea, no estamos haciendo Contenido peligroso Dañino Enfermizo Bueno, enfermizo a lo mejor sí Pero tú me entiendes Sí, enfermizo, sí Este Y la neta Sí se siente como de que Esto es una mamada Esto es una... ¿Por qué me censuran Esto, pues? Pero bueno Así va a estar el pedo Nosotros vamos a seguir Subiendo el jueves Porque los queremos mucho Por respeto a ustedes Y ya, ya Vamos a tratar de ya no fallar Cada semana Cada semana Ajá Y entre semana A lo mejor hay un videíto Ahí, un retito Un videíto acá Un blogcito Lo que sea Pues ahí para que vaya Haya más contenido En este canal Queridísimo canal Y sí, vamos a ir a A Mazatlán, plebes Así es De pavizarles Este, no Vamos a aceptar fotos No Vamos a ir a Mazatlán Para la gente que es de Mazatlán Que nos ve Cero No, mentira Este, para la gente que es de Mazatlán Que nos ve Vamos a estar allá Vamos a estar grabando Videos Pero vamos a andar en bikini We Bitches We No, no No voy a grabar Entonces Esperen podcast En Mazatlán Esperen Videos en Mazatlán Muy playeros Muy playeros Sí, sí, sí Estilo playa Estilo playa Qué bueno van a estar esos We We No grabamos nada No Pisteamos nomás Vamos a valer ver Y en base a esa temática Este Pues les preguntamos en Instagram También Ah, sí Ahí le vamos a preguntar Y todo ese pedo Así que Atentos Muy atento al fun Porque Ahí vamos a estar saltando Las encuestas Las preguntitas De que Anécdotas de playa Anécdotas de masa Anécdotas de cancuno Penes Penes, sí Muchos penes Claro Qué verga YouTube YouTube Eh, pendejo No, no Plumón Este La neta Serían mamás Ya que nos borran los videos Pero o sea Sí, sí Pero ahí está Están pendientes Este La neta Sí tenemos planeado De que Dejar Un ¿Cómo se llama? Un ratito El podcast El jueves Para que Pues YouTube Ya De que Ya, ya, ya Lo dejara respirar Y empezar a subir Más contenido De que Retos Y todo eso Pero no La verga Vamos a seguir subiendo El jueves Mejor para que Ustedes tengan Su jueves Ahí cada jueves Sí, porque la gente Está en el canal Por jueves Así es Nosotros le valemos Verga O sea, yo no Va a seguir a César Yo no va a seguir Quiero que estén En el sillón Los dos sentados Hablando De ese Qué verga No, sí Sí, sí, sí Así va a estar El pedo O sea, vamos a seguir Haciendo el jueves Cada jueves A las 5 de la tarde Hora pacífico Hora pacífico Pero bueno, bromas En el capítulo De hoy Sabemos que muchos Sabemos que muchos Ya están saliendo De vacaciones Sí, esa racita A finales de junio Ya sales de vacaciones Esa racita que se la lleva Haciendo tarea Viéndonos Los que salen en julio Que feo ir en primaria Porque los de primaria Hacían hasta julio Güey, pero salen de qué 30 de julio Regresan clases 6 de agosto Qué asco Luego hay unos colegios De que Ah, salí en mayo Güey, nosotros Salimos en mayo Ya tienen un año De vacaciones Ustedes Nosotros Este Pues cuando íbamos A la uni Ya quiero regresar Era 3 de mayo Y el maestro ¿Qué hacen aquí? Largo Váyanse Los odio La uni Creo que fue Bueno, en la prepa Yo también recuerdo Que salía en mayo O sea Porque En la primaria A mí no me tocó En secundaria Sí me tocó salir hasta julio No, me tocó salir en junio Porque como yo era la verga De que Los aplicados Tú sabes Ya no vengas Ya no vengas Voy a nombrar unos nombres Estos nombres Ya no ocupan venir Ay, güey Es Camacho Camacho Acosta yo Tú, César Y yo así No, sí A mí siempre me mencionaban ¿Te eras aplicado tú? No, no Yo no lo he aplicado No, el calo es un puto yonki Yo era yonki, güey No, güey A mí decían Voy a No se escucha El calo, güey Y yo Como la calo De los youtubers Sí, sí, sí Pasó un carro Pasó No, no, mi tome ¿Cómo me llaman esos vergas Que hacen videos? Callate, perro El car El carrito de los helados Otra vez Pero bueno Continúo ¿Se escucha un ruido o no? Bueno, continúo Güey, cállate La verga Cien vistas Pinchimorro Mierda, güey ¿Qué? ¿El Carlos? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Ahorito? Siempre No, pero los que son así Como que Bueno, no quiero quemar nadie Pero ya yo, Gutiérrez Ya yo, Gutiérrez Ya, ya O sea, ya, Gutiérrez No, o sea Yo me acuerdo que Miraba sus videos Y era de que Güey, o sea Ni se escucha Es que sí era muy especialito Sí, sí Ni se escucha, vergüenza Ni se escucha Esquizofránico ¿Sabes qué? He visto que hagan eso Y sí tiene sentido Los de ASMR Ah, pues sea Ay, sí Nunca miraste un TikTok, güey De que una morra Está haciendo ASMR Y llega su hermano Y le grita, güey ¡Ah! ¡No! Y la morra Y el morrito Y tu morrito ¡Ah! ¡A la bebé! ¡Qué perros tuvo eso! Oye, pero La neta a mí sí me da cosa Eso lo dolo ¿El ASMR? El ASMR Se me hace, güey, eso Madre ¿Te da ñañanas? Pues se me hace medio Incómodo, güey De que verga Neta No, bueno Es que se me hace incómodo De ver De escuchar No, de ver Porque hay Bueno, depende Porque hay morras Que lamen el micrófono Y así Es que verga No es un pene, perra O sea Me gustan los de TikTok Que tienen unas Cositas de vidrio Que traen agua dentro Ah, sí O sea, eso te lo paso Eso te lo paso, güey Pero hay morras Que se ponen de que Ah, sí Yo voy a hacer ASMR A mí me gusta verlos comer O sea Que sacia A mí me gusta verlos follar ASMR Gracias por suscribirse Oh, sí Güey, estaría peor a hacer un reto Si hiciéramos videos de reto Un reto follando Pero sin hacer ruido Sin hablar, güey Así Qué asco Estaría peor Cálele Si quieren me quito Para que lo empiecen O sea, ya está grabando Sí, sí, sí Aprovecha ¿Qué te dije ahorita Que estaban ahí Tú y la Evelyn? ¿Qué te dije? De ver Porque no hace un porro Qué pendejo Oye, porque no hace un porro Tiene una cámara buena O sea Yo si tuviera nombre Y sea porro con ellos O sea No perderé el tiempo Y el Carlos No, vamos a hacer los valores ¿Qué valores? Cuando sale comercial Tienes el valor O te vale Me vale, verga Ay, siempre decías Me vale Pero no dicen Me vale, verga No Ah, tú sí decías Me vale, verga La verga Por lo que le cancela No, no No sé con dónde Sacaba Y sacaba Y pistola No, eso es Tijuana, verga No Ah, no No, no No, no Judiciales a la vista Adentro y relajado Me sacaron el pene en corto Y me chuparon el palo Ahí está Pero bueno Es que buenos correos Güey, yo debería ser compositor de correos ¿Verdad? No, no Los tucanes Disarrap Sesión 69 El César Camacho El César Camacho No, no No, no No A la verga Pero bueno, pero bueno Anécdotas de vacaciones Anécdotas de cine Este Anécdotas de De fin de año Güey, que 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 Como se dice Que relajación Sentía yo en secundaria De que saber Que ese día Ya es el último día Que iba a salir Sí, güey Pero sabes quién Pues a mí Una semana después Ya quiere regresar No, y a mí no Que el Carlos Es que el Carlos Es el Carlos Me quedé sin hacer nada Me quedé sin qué hacer No, sí, claro Yo me hacía Como dos carreras profesionales En esas vacaciones Habría tres negocios ¿Tú qué hacías de vacaciones? De todo, güey De todo No, es que a mí siempre me ha gustado Hacer cosas, güey A mí siempre me ha gustado Yo creo que tengo autismo Que siempre me ha gustado Hacer cosas, güey De que ¿Por qué autismo? Porque me gusta hacer muchas cosas De que De que Güey Voy a escribir canciones Después Hablo de un morromeco De catorce años En secundaria Bueno, quince Voy a escribir canciones Este Voy a hacer esto Voy a abrir mi tienda Voy a Voy así de que Ideas muy pendejas Para un niño Pero de que Te entretenías Pues con eso Te entretenías Sí, 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 sí Me voy a pasar El GTA Al cien por ciento No lo hacía Yo hacía noticieros Ay, ya Dirigía noticieros Con catorce años Sí Mataron a la verga Ayer Pero es que Hace cuenta que Me me regalaron Una mini laptop En ese tiempo Estaban las mini laptops Entonces Llegaban primos De que ¿Qué hay que hacer? No, pues Hay que grabar Un noticieros Ay, pues la avenida Ya tiene lo de grabar Nadie la morra Que estudió comunicación Y yo los dirigía Pues tú vas a dar Lo de los deportes Tú vas a dar Lo del asesinato Entonces tú ya traías Entonces tú ya traías Ese rollo De grabar Tú me gustaba mandar Tú vas a hacer esto Sí Y yo tenía El principal Pues yo abría La noticia Hola amigos Yo de niño Me gustó mucho Una vez que fui al centro Y había un show De títeres Yo en la casa Ponía dos sillas Una sábana Y tenía Pues tenía muchos muñecos Que el Beto El Enrique El monstruo Comía galletas Tenía muchos muñecos Y hacía shows De marionetas El público Mi papá Mi mamá Mis dos hermanos Mis hermanas Adolescentes Y locura Es que me aplaudían Y todo Y yo Soy una estrella No también Que hacíamos circos Me maquillaba Yo Mi camerino Era al baño Yo cuando tenía Como 14 años Igual toca habitar Tuviste relaciones Sexuales Por primera vez A mí me hubiera gustado Tener relaciones A los 14 años Siento que tienes Mucho que contar Ves que O sea Viviste una etapa Muy rápida Sí Muy rápida Sí, sí, sí Rápido Pero aventarme Toda la película Que salía embarazada Tener que ir a Oaxaca Abortar No, no Todo, todo Para contarla Sí, para tener cosas Güey, me invitan a un podcast Y me aviento la historia Es que siento que te verías Más jodido Sí, verdad Para contarlas O sea, por ejemplo La Wendy Guevara ¿Eh? Cuando De las perdidas Ah Cuando cuenta las cosas Siento que no Es que está Ya Vivió un chorro De cosas Que eres corto Por eso, plebones No follen Por eso yo me veo Más joven De lo que me venía O sea No follen, plebones Es malo follarse Sudan Es del diablo Sí, sí, sí Sudan Se cansan No, no se cansan No, no, no Son mamás Son mamás Me dijo La Darán Que si le decían Javier Que se traían El vodka Ah, la verga Ay, esa catita linda Y le dijiste que sí No, le dije que no No, le dije que sí La mandé a la Güey, la bloqueé Es muy bonito Las vacaciones Dice el Carlos Que a él no le gusta No, es que ya De cuenta que yo Me aburría mucho Cuando era niño O sea, de cuenta que Pasaba como unas dos semanas Y ya decía Ya, güey Ya quiero regresar Yo en las vacaciones De prepa Me acuerdo, güey Que me descargué En el estudio, güey En la audiencia, güey Y me empecé a grabar, güey Hacía canciones Pues en mileras Guau, guau, guau Pero Sí, sí, sí Ahí lo metía, güey Porque Fue cuando descubrí Lo de ¿Cómo se dice? Lo de acoplar Lo de acoplar De que, güey De que si grabo algo Puedo Con un metrónomo En mis oídos Puedo ponerle una guitarra encima Ajá Y luego Grabo otra cosa Con un metrónomo Para no perder tiempo Ajá O sea, güey Me grababa con el celular Obviamente se escuchaba Cule Sí, sí, sí Y yo muy acá Todo descargado Le metía reverberación Yo también Yo también lo grababa Con el teléfono, güey ¿Y qué es la reverberación? Y Para que se escucha así Como de que Cuando hablas Como en un auditorio En una casa sola Cuando hablas en una casa sola Que se escucha todo así En un auditorio, pues así Y la Evelyn Como ayer Como ayer Estuve en el Auditorio Nacional Sé lo que es estar en un auditorio Por ejemplo Yo en la En la secundaria igual Me grababa con el teléfono Tenía un Samsung S4 Ah, ya Ah, ya A ver El Carlos El dinero Y Y con ese, güey Grababa Porno Sí Amapeo Grababa la guitarra Ya le tenía ganas a mi hermano El güey Pero eran muñecos Me grababa la guitarra Y No mames No mames Qué pedo con la Evelyn Y ¿Te acuerdas la primer consola Con la que grabamos? Me acuerdo el primer consolador Que tuve Era un morado Sí Te entraba hasta el culo No, güey Por la vagina Ajá Ah, la primer consola Era otra verdad Sí Sí La primer consola Que usábamos en el podcast Fue como el cambio El cambio de tema Vacaciones Vacaciones O sea, la primer consola Que grabamos con el podcast Este Esa yo la usaba En la secundaria Para grabar O sea, de cuenta Que grababa la guitarra ¿De cuenta que grababa la guitarra? Y Sí El cambio A ver Según tú Según tú ¿Cómo es de enviarse? Así ¿Sí o no? No No, verdad No Te voy a decir ¿Cómo se hace? A ver Así como Empieza la cira No No, claro, güey Empieza así Estás como el otis, güey En Sex Education, güey Stop ¿Te acuerdas que en Sex Education, güey? La morenita le dice que le haga algo Que el reloj Que no sé qué No, él lo hace Porque él investiga Y él hace la técnica del reloj Y la morra según le dice que sí Estuvo bien perro Y luego dice No vale, güey Sí Este, sí Ya saquen la tercera temporada De Sex Education ¿Sí va a salir, no? ¿Eh? Sí, sí va a salir ¿Este año? ¿Quién sabe? No creo Pero este año sale La segunda temporada De Hairstopper ¿Qué? Ahí la van a ver ¿Coreana? No ¿No? Last Friday night Ah, sale esa canción No ¿Entonces? No más Bueno, blaones ¿Qué más estabas diciendo tú? Que casi a porno Sí, sí Que las mujeres se le daban a ti Que yo me grababa Cuando estaba morro Pues igual tocaba Tocando guitarra Yo también en mi Instagram Antes de Sí, sí me acuerdo Borré Sí me acuerdo Archive 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 Este No, no, no Una verga Yo escribiendo Y una verga Me acuerdo que Que te tomaba fotos Con la No, tenías una foto En un espejo acá Acá bien estetic Bien estetic Ya no fuma Marisola Muy emo Muy emo tu Instagram No, yo no era emo Nunca he sido emo Eras glam Glam, no Astéril Es que yo inventé El estilo astéril Haciendo de todo Sí, sí, sí No, la neta Es que estaba Lo sentía muy cutre Lo sentía muy cutre La neta Sí estaba medio podrido Ah, podrido Lo limpie Lo limpie Clean Clean is good O sea, yo no puedo tener Más de 12 publicaciones En mi Instagram O sea, si subo una foto Voy a estar eliminando Bueno, archivando Las viejitas pues Sí, sí, sí Que sea la update Lo último que has hecho Ándale Ándale, ándale No, güey Me mareé a ver un Instagram 6 mil publicaciones ¡Aaah! A la virga Güey, el Snoop Dogg Tiene como 15 mil Publicaciones, güey Sube una al día ¿O qué, verga? No, sube una a cada hora El verga Sí, güey No sé por qué Es que como que no sube historias Como que no tiene nada que hacer No sube historias Pues sube nomás fotos Sube Reels A lo pendejo, güey O sea, Reels Como que TikToks Que se encuentre y lo sube, güey Así O sea, no que él hace No son ni de él, o sea Pero que tocan una rola de él Y así No, así Güey, es como una Compañueles, güey ¿Por qué sigues a Snoop Dogg, güey? No, me apan De que no te da curiosidad A veces de que ¿Qué habrá hecho ese artista? ¿Qué estará haciendo? Por ejemplo Un artista, güey Que me da curiosidad De que ¿Qué está haciendo? Pitbull Es cierto, güey ¿Pitbull qué hace ahorita, güey? Dale Es un buen Que cabello largo Y se hizo Injerto de pelo Dale ¿Qué le ha dado, güey? El dale, güey La dale Es como darle Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Cómo que le da él? ¿Cómo que le da él? Uh, no Yo creo que se ha de culiar Dale 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 Un, dos, tres, cuatro Que ese culo bota caga La neta, Pitbull trae un estilo bien perro La neta, güey ¿Qué le pasó? Pues no sé Se convirtió en Puck A lo mejor ese estilo como que pasa de moda Sí, sí, sí Güey, yo me acuerdo Como que era un reggaetón del 2000, pues O sea, ya, güey Ya Te tienes que actualizar Sí, por ejemplo Daddy Yankee Se actualizó Ya se retiró Pero se supo actualizar ¿Te acuerdas que desapareció unos años Y luego Chequi, chequi, chequi Llegó con mucho flow, pues Llegó rompiendo Sí, güey Porque no hacía el reggaetón de antes Se actualizó al reggaetón actual O sea, puede que no Puede que no tenga Muchas, muchas canciones Pero para mí sí Es como O sea, llega Daddy Yankee O O así a presentarse, güey Llena, güey Llena, machín, güey Un chingo de gente Yo creo Le mama Daddy Yankee Yo creo Y lo digo así Sin ánimo de ofender Yo creo que el arcángel Como que sí se cree más de lo que es, güey Ah, el arcángel O sea, sí es bueno y todo Pero siento que Se siente así como que Muy, muy superior O sea, con todo respeto El arcángel Tiene canciones chinas Pero Porque es que siempre salen clips De que No, Bad Bunny Ah, sí Que habla de los artículos Cada rato Como si él No sé Como si él fuera el papá Es que yo creo que Acepta muchas entrevistas Te echaste un pedo No Te echaste un pedo Que sí huele rarito No me eché un pedo Me eché un pedo Rojo y rojo No, no, no Se cago Es que huele a pedo Pero tal vez Es de afuera Sí, es que A lo mejor A lo mejor Quién sabe Puede ser Maybe I don't know Have idea Pero bueno Pero bueno No puedo hablar en inglés Ni one second Because De Evelyn Issa Lox me O sea, que virga What dick He's crazy She's really crazy What the fuck She's so crazy Wey Estaría chilo Que en un capítulo Hablamos en inglés Claro, wey Cuando nos acepten la vista Y hagamos un podcast Hacelo, wey Pero en inglés Todo para vivir Pero puro contenido en inglés ¿Eh? O sea Y lo subtitulamos Todo en inglés Pero para que lo vean Gente de Estados Unidos Wey Que perro, wey A la verga Wey, a mí sí Mr. Beast Un día me dice ¿Quieres salir en un video? Pero doblado En this video We are gonna Fuck with this Yo les doblo la voz A los dos Epa Pero bueno Pero bueno Vacaciones ¿De qué estábamos hablando? ¿De la vacaciones? Sí, sí Pues vamos a hablar de Pitbull No sé por qué Pero ya Vacaciones, plebes Son muy bonitos Yo me di cuenta Que el Snoop Dog, wey Pues Porque el gas Subió una historia Que nos siguió Los Snoop Dogg Ah, qué cosa Wey fumando Wey, a verga Subió historia Fumando Pero qué fuma Mota No, tabaco Pero igual Tú sabes Cómo son las redes sociales De que qué cosas En la vida Ayer Snoop Dogg Me siguió Es que yo creo que Snoop Dogg Sí sigue a mucha gente ¿Cómo? Sí sigue a mucha gente Sí sigue a un chingo Como 5 mil personas En el Snoop Dogg Que no te está aprendiendo Si un día siga a los jueves De hace poco Me salió un vato En TikTok Que dice Hace poco me siguió Que dice Cómo fue que Kanye West Me sigue Y fue de que Como en el 2020 Dice que Como que le dio una crisis Y empezó Como que iba a sacar El nuevo disco Del Donda Y no sé qué verga Y empezó a seguir Como a 2 mil personas Pa' qué No sea lo pendejo En la Donda Tú sabes que está loquito Está loquito Y en esa gente Lo siguió Un día Les gustaría que hiciéramos Así como segmentos De cosas de famosos Por ejemplo En un día podemos hablar Las 5 Las 5 peores cagadas Que ha hecho Kanye West Cuando le quitó el micrófono A Taylor Cuando se le disfrazó De arbusto Y se metió a la casa Es cierto Qué loco Está muy loco Se vistió a arbusto Y se metió a la casa De Kim Kardashian Oigan Hoy vi un TikTok Que me sacó de onda Así O sea Era una de las hermanas De la Kylie Creo que se llama Kourtney Y está en un concierto De Kourtney Y dice Y tiene un de este Que dice Travis I'm pregnant ¿Eh? Travis Embarázame Estoy embarazada Ah es que es novia De Travis Barker El baterista El baterista El baterista De Blink 182 Es que yo me investigué Y como yo nomás Pensé en Travis Scott O sea que ya se embarazó La Kourtney Pues sí En el concierto Tenía un cartel que decía Travis I'm pregnant Oye Felicidades Felicidades Y la Evelyn Está loca ella ¿Quién es Travis? El Travis Scott Es que yo solo pensé En Travis Scott Travis Parker Ah bueno Felicidades Travis Parker Felicidades Por si no sabes Evelyn Es un baterista De una banda Que se llama Blink 182 Sí conozco la banda El Carlos Me hizo escuchar Blink 182 Con sufrimiento Escucha por favor Me puso todas las canciones Todas De Blink ¿Sabías que ese El 182 Tiene un álbum censurado ¿Cuál? El de El negro ¿Dónde está la enfermera? No El álbum negro Que se llama Put your jacket Algo así Put your jacket And pants Ponte tu chaqueta Y tus pantalones Tiene como tres canciones Censuradas Ok Una que se llama Día de las madres Otra que se llama When you Grandpa Fuck Cuando tu papá Cuando tu abuelo Te folla Ah Otra que me follé Me follé a mi perro O sea Una canción De bien enferma Y si las pones En spotify No van a estar Esas canciones Ok Que loco No wey Eran canciones Muy enfermas Pues La de Día de las madres Decía Decía puras palabras A lo pendejo De que se me Me coda Y luego It's mother's day Yo me acuerdo Cuando yo escuchaba Ese disco Porque Yo escuchaba El disco De la enfermera No No sé Cualquiera habrá sido Que el Sí Sí Pero me acuerdo Que Ese disco Wey A vivir a otro lado Lo dejó Wey Aquí en la casa Y yo cuando Empecé a escuchar Música Pues empecé A agarrar El disco Lo quemaba Y Entonces Yo cuando salió Spotify Ya tenía Spotify Y lo empezaba A buscar así Y mi papá Me decía Ey Y este ¿Qué es esto? Salía la morra Acá chichona Pues acá No Es un disco Y la verga Es arte Y luego se le olvidaba Y me volvía a decir Ey ¿Qué es esto? Se le olvidaba Wey Siempre Ey ¿Qué es esto? No Es una banda De música Ok Ey ¿Qué es esto? Sí ¿Quién es? Te lo juro Te lo juro Como en tres ocasiones Y ahora como que Apá es el mismo disco Es que tú sabes Que a los papás Se les olvidó A mi papá Bueno Ahorita ya no Ahorita Antes Pero cuando recién Comenzaba a hacer Twitch Este De que Yo pues De que Me decía mi papá Ya voy para la casa Este Que 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 amo a cenar O así Aparte estoy en directo Ah sí Ah pues te espero De que Y se arrepentí Ese patrón se arrepentí Y que amo a cenar Y que amo a cenar Así de que Estoy en directo O no Me decía Abre el cancel Y yo Pero ya O sea Ahorita ya hasta sabe Que es el Twitch Y todo Ya le sabe Ya se mete Se mete al Twitch A verte Eso Es mod No we O sea ya le sabe O sea ya le Cómo te ha ido En el Twitch O sea hasta lo pronuncia Bien pues Twitch Pero sí Vacaciones Ahora sí Pero las vacaciones Leves Vamos a leer Esa es la vieja esencia Del jueves Sí 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 Intentar hablar De un tema Y salirte a la verga Hace mucho no pasaba Hace tiempo Que No está con nosotros Se le extraña Y habló del César Por Los llanos De la Ilama ¿Quién es la Ilama? ¿Quién sabe? No De la Iguana Algo así La Iguana Vacaciones Vacaciones Ahí les dejamos Una encuesta En nuestros Instagram Ya hablamos De lo que hacemos Nosotros en vacaciones Ya hablamos demasiado Mientras yo Ahora les toca Ahora le toca Ahora le toca Chambear a la Evelyn Sí, sí, sí ¿Qué? Ya Que patriarcado Que las mujeres No, no Las mujeres también Trabajar A ver Te deja checo un mensaje Ok Sale Y dice la Daría Muy bien Ok Vamos a leer Sus anécdotas Así es Los que han hecho Ustedes en vacaciones Los que les gusta Hacer en vacaciones Ah, ya ve Eh Ya me sé tu contraseña Evelyn Evelyn Y la dice Bueno Ahí está Evelyn Es la misma Que el de la tarjeta ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que el de la tarjeta? Evelyn Evelyn ¿Qué? 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 Lo dice Sale pues Es uno, uno, uno Ay Está bien fácil Ay, está bien fácil Te pueden caquear Cámbiala Voy a tener que cambiar las dos Por culpa de la Evelyn Bueno, no las dije Evelyn, pero Esperemos que tengan buenas anécdotas Y no de que Ay, mi crush Me miró los ojos No, no, ya crush Ya no, güey No, es que mucha gente Que le respiras Estoy enamorada Está A la verga Güey, qué pedo, güey Qué pedo César Carlos ¿Qué hago? Estoy enamorada No, no, no De Raúl No, no, no Él acaba de nacer O sea, la encuesta ¿Cómo es la pregunta? Eh, vacaciones Algo así ¿Qué dice ahí? Anécdota de vacaciones No, es que dijeron algo de que Último día de clases Ah, sí Güey, porque Tenemos todo el poto Vacaciones, vacaciones Es que estoy leyendo Unas anécdotas Anécdotas del último día de clases El último día de clases El último día de clases El último día de clases ¿Cómo es que no? Está perro No me hacía sentido ¿Por qué me contaban esto? Sí, sí, sí Ok El último día de clases El último día de clases Dice Ok, vamos a empezar Cuando en la uni Hicimos azulitos en el salón Y en la última clase Estábamos pedos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Azulitos? Me imagino que una bebida alcohólica Cosaco No sé ¿Puede ser? ¿Quién sabe? Pero qué naco Pistear en la escuela La neta sí No piste en la escuela No te puede esperar a la noche Te reúnes con tus compas Güey, o sea Sí, güey Está como medio podrido Pero tiene que ver Con el rollo de De chance Y vas en la prepa, güey Y quieres experimentar Estas nuevas cosas, güey Pero yo no pisto Si hay sol No A menos que esté en la playa No, y No, no Es que está muy Está muy zarra, güey La neta No, no, no Ya tengo hambre a la vez Bueno Le tiramos huevos A la directora Por mamona ¿Qué mamones? Sí, la típica La típica La clásica Es que me imagino Que esa directora Una cagapalos de primera El sábado Todos tienen que venir Vamos a hacer actividades Para que se alejen De las drogas El sábado Le hicieron venir Le hicieron ir El Carlos No Y yo ¿Qué? El Carlos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿De qué es? Tomás dijo que le tiraron huevos A la directora El último día Y el Carlos ¿Cómo está eso? ¿Cómo que el sábado? No, pues Si de a putita Entonces Sí, sí, sí Le dije puto pelón A mi profe Que ya me tenía Hasta la verga Pero no tiene Ni un pelo De pendejo Güey ¿Por qué el hijo Así es un Puto pelón El maestro Chances tiene depresión Güey Se le cae el pelo Por el estrés De estarte dando clases Y le dices Puto pelón No vales No, no Mi niño O mi niña No sé qué seas Pero güey Yo digo que Los maestros Hay que Hay que respetarlos Hay que tenerles Un cierto tipo de respeto Para lo que ganan Güey Los profes Te dan clase Hay unos que sí Valen medio La neta Pero güey La neta Yo creo que sí La mayoría Dan clases Porque les gusta Dar clases Porque no les pagan bien No güey Aparte Es de que El maestro Estaba todos los días Batallando con Pinchis Precoces Adolescentes Acá Pajeros Para que tú Vengas a ofender Para que le hagas La vida más difícil Y aparte El profe No es como que Te pueda ofender También Tú puedes ofender Si él te ofende Lo despiden No puede hacer nada Tiene la polla amarrada Así que pues Respeta Respeta a tu maestro Hijo de la chingada Respeta Hijo de la chingada Tumbamos la puerta Venga a ver Venga a dar un consejo Talía Talía Hijo de su puta madre Güey Que pedo con los morros Eso es terrorismo Güey Está de más La neta eso Si lo hicieron Qué verga Si lo creo Si lo hicieron Lo hicieron En Obregón Mi respeto Siento que en Obregón No yo creo que en Tamaulipas Yo creo que en Obregón Y también en Tamaulipas Puede ser El calor Güey Les afecta El cerebro No pueden pensarlo Fuertes declaraciones Güey Aquí en Culiacán Hace un chingo de calor Aquí en Culiacán Te aviso Te aviso Nomás Que aquí en Culiacán Sabes muy bien Que hace un calorón Sí güey A ver Estamos muy empendidos Por eso Me lanzaron un termo Y me terminé desmayando Porque me dio en la cabeza Y no pude bailar el vals Por pendencia Qué bueno Te ahorraste una humillación pública El vals Güey Que te graben bailando el vals El vals Pero es un evento canónico Como dirían ahí En Spiderman En la película de Spiderman El calor Cada día más bien Yo creo que es un evento Que no puedes huir Pero güey O sea Vuelve a decir que en Spiderman Como en Spiderman Como en Spiderman Ey puto gordo Freak El calor No No Ey 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 Déjalo 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 Déjame emergencia Yo siento que Yo siento que bailar el vals Forma parte de un evento Que no puedes huir De él Yo bailé el vals El mono de alambre Porque fuimos a A la fiesta de graduación Ajá Y pues todos bailaron Con sus papás Ajá Pero como nosotros No teníamos dinero Solo pagamos nuestro boleto De la fiesta No pagamos mesa Ah ok Y era un vals Y era un vals Con los papás Y nosotros bailamos juntos Porque no teníamos dinero Para pagarles Es que soy tu papito Tu papito chulo No es que Así pasa O sea Había gente Que podía pagar Mesas completas Sí pues Podías llevar A toda tu familia O entre amigos Pagar el asiento De cada quien Y ya juntabas la mesa Yo nunca he tenido una fiesta de graduación O sea La Biblia O sea ¿Ni en la primaria? En la universidad Este Sí hicieron Pero el Carlos y yo De que Güey el Carlos y yo Siempre innovando Si no vamos a masa Mejor a la playita Y por eso vamos a ir A más Y por eso vamos a ir A más Puta fiesta Elitista Hipócrita No es que Es que sabes que Iba a pasar en esa fiesta Como el salón No se caía muy bien No iba a haber mucha Interacción chila Lo que costaba una mesa Es lo que voy a gastar No No es Ni lo que voy a gastar No Chance sí Pero bien mamado No No creo que gaste Ni la mitad De lo que Costaba la mesa ¿Cuánto costaba? ¿Seis bolas? Como siete mil Siete mil No no vamos a gastar tanto Tres días Fue tres días Tres días Una charola vale Trescientos Me va a durar Los tres días Son mamadas Una botella de tequila Quinientos pesos Me va a durar Los tres días Mamadas Pero bueno Yo le recomiendo Eso La neta Siento que no vale La pena tanto La pena Con todo respeto En el que tú sí vas a tener Este que chilo No importa Pero yo la neta Si tienen la opción De mejor viajar Sí De irse a la playita No es que ya Ya depende En el salón Quiere hacer Fiesta y viaje Ah no bueno Es presupuesto Sí Sí es lo que te iba a decir Porque hay gente Güey que Que dice No pues yo A mí no me cuesta nada La fiesta Ajá Pues es la fiesta No pasa nada Y tienes el recuerdo De la fiesta Y la verga El video La foto Y todo Pero como nosotros Somos de presupuesto limitado Es como que Güey pues mejor Nos vamos a más No y tú sabes Que yo siempre he sido De que A mí no me gustan Esas mamadas Formales Yo pura verga Me pongo traje A la verga O sea Si te invitan Al ¿Cómo se llama? Al del Gref Al de Gref A los Cesslas A los Cesslas No más güey Todo placos Son como el JT Güey Pero todo En la bolsa Los lentes Todo Y si gano Si me lo merezco Soy el mejor Así güey Como dijo Jelty No mentira No 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 Se vale soñar Pero para que Llegues a ese punto De estar nominado A los Cesslas Está muy cabrón Está cabrón eso Pero bueno Va casi Ah no Último día de clases Último día de clases Así es En el festejo Rompieron una ventana La refri Y una guitarra Nos la cobraron Y nadie pagó nunca Ay que culera güey Se pasan Güey Esa madre fue una puta fiesta A romper a la verga Todos Están haciendo un cagadero Güey El fin de clases Güey El fin de putos terroristas Al parecer Todos están O sea Están graduándose El último día Pues el último día Ya es un cagadero Está esa madre De aventar los libros La libretta Güey El conserje El conserje Venezolano Güey Conserje güey No tiene papeles Güey O sea está viviendo Una vida mal Y el gringo No tiene papeles Ahora tienes un chingo De papeles Bien malos Y no te voy a pagar Ahora extra No yo creo que ese conserje Gana más que un licenciado En derecho Aquí Si Sin pedos Le pagan 20 dólares 20 dólares La hora Güey Güey Ese pedo Güey De Estados Unidos Es una mamada Que aún no puedo creer Que te paguen 20 dólares La hora Haces 8 horas ¿Cuánto es? 20 por 8 28 16 180 No 160 160 160 dólares Al día Güey A gusto Eso de En México Lo que te pagan La hora Te lo pagan al día Pero Todo es caro allá O sea también La economía está culera Lo verga Pero pues ¿Pero va a comer In and out? Puro Puro Me di a mi profesor De ayer ¿Qué dices los chicos? ¿Qué dices? ¿Y qué más dice? Él resultó Un buen pasivo No No es cierto Güey No es cierto ¿Qué dices los chicos? Cierra los chicos Pinche burro mentiroso No es cierto Güey No es cierto Oye oye Que verga Estaba del 10 No es real Sí Pues sí le di un 10 A ver Ese era en el momento Martí Gareda La neta Eso era para el momento Martí Gareda No te pases de verga Pinche pende Dale Simón esa Me peleé con mi maestra Porque según ella Amenacé a un compañero Y grafiteé Toda la seco Bestia Es cierto Tu último día Yo recuerdo Que en algún punto No faltaba la morra Güey No faltaba la morra Que se agarraba Con la maestra Sí Y que todo el salón Incómodo Pues de que verga Esta morra Qué puta es Qué loquita Es que la neta Si había profes Que te sacan de onda Pero también rebajarse Tiene que ver con la inmadurez De los morrillos Pues de que ¿Y qué? No yo creo que Del maestro ¿Por qué te peleas Con un morro De secundario? El calor Es que los morrillos No son maduros Sí Sí Los maestros Tienen que Tienen que Poner orden ahí Pues de Límites Pues que Aparte Aparte de la chamba Del maestro De que bueno Me va a rebajar Si este güey Los plebes Le picamos el culo Al prefecto Joto ¿Cómo le gustó? Al día de hoy Tenemos dos hijos Sí le creo ¿Tú tenías perfectos Este Gays? No No que yo supongo En la neta No como si le querías La chupada Para saber si era gays Pero Pero Sí Sí había No sé Calo O sea Yo Calo Pero ¿Dónde? De hecho El prefecto De la prepa Dibujaba perros O sea Siempre Tú sabes que los prefectos No trabajan No sé Siempre están comiendo No Sí trabajan Pero O sea Trabajan de perfecto Pero sí Tienen un hobby Sí O sea por ejemplo Mi prefecta Era una señora 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 güey Y Y cuando no estaba Ahí en el salón Así Estaba Pues cotorreando Estaba mapeando Cosas de señora güey O sea A veces había Como una hornilla Yo creo Y cocinaba O sea Muy de señora Muy de señora Yo me acuerdo una vez Cuando ya salimos De la prepa O sea Es que ya habíamos salido De la prepa Que Nos obligaron a ir Por nuestras calificaciones O sea Y pues Llegamos Y ese día Estaba jugando México Contra no sé quién A la vez Pero como me gusta Me gustó el fútbol A ver Sí Pero güey Tener una pantalla Ahí güey Como tres mesas Entregando las calificaciones Apostando A la verga A la verga Gol Gol La mesa Gol Y yo así güey Con la mano estira Gol Pum Te peor un verga así Pero sí güey Saqué pedo O sea O sea Sacar una tele Ahí donde tú ibas Había como una Clases extra Como para tocar guitarra Y eso Sí Sí había Porque ahí donde yo iba Sí había Pero nunca me metí La guas Sí La guas Tiene todo karate Actor porno Actor porno Y no ocupaba ni pronunciar En cualquier clase Sí Obviamente costurería Sí Natación Yo fui a natación En la prueba El peinado del centro Parece vieja Parece mi mamá Parece señora Ajá Ya me gustó No sabe con qué darle Este A ver Carlitos Que no ve que estamos Escuchando anécdotas Es que me voy a ir Porque pues Para mí todos son Últimos días de clases Yo no estudio ¡Uah! Pinche morro Bueno Hay gente que le da mejor Sin estudiar la neta Un saludito Para que te vaya bien Hay gente que estudia Y Uy el Carlitos Escuchaste ¿Quién le mandó saludos? ¡Ah no! ¿Qué dijo? No eso Lo voy a cortar Yo fui a Marisola Qué buena amistad Te cargas Qué buena amistad Es que el sombrero El sombrero Yo creo que el sombrero Te da esa madre Ese flow Con el del sombrero Ay la línea está directa Y acá A la Evelyn Sale La Evelyn Güey Qué verga ¿Qué? Pues qué Tengo que Pinche ritual ¿Qué hacen? ¡Tirín! ¡Tirín! ¡Te voy a olvidar! Mi maestro Se tiró un pedo Con premio Hijo de la verga Qué de mala Se ponían los maestros Cuando alguien se cagaba No sé Pero el maestro Se cagó No, pero ya me acordé Evelyn Nada que ver Con lo que Yo me acordé No puedo enrevir Recuerdos Porque la Evelyn No Así no No, ahorita Tengo la otra cosa Una vez me dejaron el celular Porque pensó la maestra Que le estaba tomando Foto a las morras En los calzones Pero es que yo había Descargado la aplicación De rayos X De que rayos X Al 9 1 1 1 1 Y que te dijeron Pues no le andas tomando No maestro No sea pendeja Es una aplicación De rayos X Y ya De que Ah, ok Te lo voy a Pero igual te lo voy a dar Al finalizar las clases Está bien Está bien perra Perra Taz A ver pues Tumbamos a un maestro De la silla Quemamos los libros Y después aventamos huevos Qué verga Güey ¿Por qué? Qué gente tan bélica Güey O sea Güey, a mí nunca me gustó Güey El rollo de La escuela nunca me gustó Cuando era Halloween A mí nunca me gustó Andar valiendo verga Tirando huevos Ni nada No, a mí A mí sí me gustaba Pero cuando era Halloween No, cuando no era Halloween Me gustaba cagar el palo Porque es de que nadie se lo espera Pues en Halloween Sí se lo esperan pues No, pero ¿pa' qué andas Vas a andar cagando el palo? Me gusta irle a bajar la palanca A la casa Ah, bueno, eso sí Eso sí lo hacía Chill pues Pero Pero güey Había gente De que con gocha Taz, taz, taz Güey Güey Güey, ¿qué les pasa? O tirar huevos ¿Por qué, güey? Un tanque de guerra, güey ¿Por qué? Tirar huevos a las casas A mí me gustaba tirar huevos Ah La casa Uy Uno de mis compañeros Se quedó atorado En el techo del salón Y no supo cómo bajar Y tuvieron que traer al conserje Para bajarlo con una escalera Ahí video ¿Y no lo mandó? No lo mandó Pues no me lo mandó Pues vales verga Me enteré que mi ex estaba embarazada Y teníamos una semana que habíamos terminado Dice ¿Eso qué, güey? Fue el último día de clases Ah Bueno, está bien Felicidades Me invitan a Baby Shower ¿Por qué se llama Baby Shower? Si, ni hay ningún puto bebé para que lo bañen Son mamás No sé Tendré que investigar Son pendejadas Son pendejadas ¿Cómo me cagan los Baby Shower a mí? ¿Por qué, güey? Bueno, ya no son Baby Shower Ahora son revelaciones de sexo No, también hacen ¿Tienes que el Baby Shower es la revelación? O sea En el Baby Shower hacen la revelación Ah ¿Ya la juntan? Ya la juntan Sí, sí, sí A la every Last first Y por eso la gente ya no regala en sí Regalan más que nada pañales y dinero Porque es lo que no tiene género Pues, o sea Sí, sí, sí Y antes en los Baby Shower Que ropita y todo eso Pero a mí nunca me gustaba la cultura De regalar ropa ¿Cómo tú afirmas Que a esa persona le va a gustar? Le va a gustar Ajá De hecho el Carlos le dio en el clavo Esta madre me gustó más chico Pero, pues, ¿por qué te conozco? Si es la que no me conoce Y yo también, pues, no sé Supongo que la tiné Ahorita no trae nada Pero le compré una gorra y una playera Y dice el Carlos que se le pagaba la reata Sí, sí, sí Negra, lisa O sea, sin nada O sea, el Carlos es muy así Pues, muy Muy minimalista Sí, 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 sí A ver, baby A ver, baby Ya para irnos No entiendo No entiendo la raza Pues, pásatela, pásatela Me corrieron por querer sobornar a una maestra Para que me pasara Y no recursar el año Era la única que me faltaba Chale, güey Chale, güey Qué mal plan, güey Es que no puedes sobornar a la raza Es que, güey Yo creo que hay maneras Tu error fue creer que Los maestros eran corruptos, güey En México no existe nadie corrupto O sea O sea, yo siento que tu error fue Hacer la corrupción mal hecha Ándale Porque la puedes hacer bien De que, güey Profe Chance Profe Le va en medio de toda la clase Profe Le doy 500 pesos y me pasa La cagaste Pues, la cagaste A la zorra, güey O sea, a los profes, güey Los profes en general, güey No son mal plan de que Profe, la neta Este Quiero hacer algo Para poder pasar O sea, de que Necesito hacer algo Para poder pasar O sea, qué podamos hacer Para solucionar este problema Este Y ya Si quieres ya al final Métele a la feria Pero hasta el final O sea Que sea el último recurso Mira, yo Yo si tuviera que sobornar Un maestro Porque saqué cinco Me esperaría que termine su clase Él va caminando por el pasillo Profe, acá la sorda ¿Le puedo contar algo? Sí, sí ¿Qué pasó? Pero acá, acá, acá Este Profe, la neta Pues, le chile Sí, la típica Le da chorro Mi papá se divorciaron No tenemos dinero Pero la neta, profe Ah, el padre, la neta Este, le doy lo que quiero Profe, la neta Menos mi culo Bueno, pues Este Pero no quiero nada No, profe, póngale precio No hay pedo Este, no, pues Con mil se hace No, profe, tampoco Eso pasa de ver A quinientos Claro, pues Sí, o sea Yo siento que Hay maneras Porque todo tiene Todo tiene un precio Todo tiene un precio Está como a dos cincuenta El verga Está barato No Todo tiene precio La neta Entonces Hasta mi cabeza Tiene que ser sutil Para que no Te chinguen, pues Porque Si no te va a decir la profe ¿Me quieres sobornar? ¿O qué, bebé? Me quieres agitar O sea, es como que Te van a sacar, obviamente Por eso Es como que Que el soborno sea lo último Ándale Charolear Que sea el último recurso Que yo soy hijo de tal Me pudo decir Ah, ese electrofo no me pase De verga No sabes de quién soy hijo No, de verga De verga, güey Era bueno tú, pendejo Soy hijo del Del Nomás con que ibas del señor Y ya Le dije a una amiga Quien me gustaba Y lo publicó En el grupo de mi salón No te preocupes, amiga No te preocupes Tu secreto está a salvo Salvo conmigo Y esa dos segundos después Adivinen ¿Quién es esta Jessica? ¿Sí? El que Arroba Kevin El Kevin Lo etiqueta ¿Qué puta? ¿Qué puta? Jaja Y está bien culeo Y el Kevin ya Me divierte Nos agarramos a putazos Todos los de mi salón Con los de otros Que perro, güey Eso está perro Yo una vez, güey Hubo Jugamos Fútbol, güey Con otro salón Que 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 era No, es que Yo la verdad nunca jugué a fútbol Le metí, le metí No, fuera de mamá Yo no jugué a fútbol Pero esa vez jugamos como fútbol Entonces sí jugaste En esa Entonces no digas nunca jugué Bueno En pocas ocasiones jugué Y era otro salón, güey Y nosotros de que No, que le vamos a partir su madre Que no se Almodo fue los morros Noventa y tres goles Hacemos Sí, sí, sí Y jugábamos fútbol Ya bien agresivo Empujándonos Vete a la barba Sí, sí Ya era bien agresivo Sí, sí, pasa Sí, sí, sí Yo siempre que jugaba fútbol Era el árbitro Era el que marcar los goles Un pinche helado De María Un gol para esta verga Sí, sí, sí Helado de Oreo Así es Ay, las morritas Dale, dale Me Me voy a ir con un reporte Porque tablé a un niño con libros Y le tiré una butaca Yo y mis compañeras Una butaca La verdad, güey Se va a ir con reporte Güey, qué loca, güey A la vez Fíjate que a mí nunca me pusieron un reporte Pero estuve a punto de que me pusieran un reporte Una vez me pusieron un reporte Por estar con el teléfono jugando en una clase ¿A qué estabas jugando? Estaba jugando al Kiri Por un simulato Puse Descargué un emulador en el teléfono, güey Por un simulato Por un simulato 3D No Carlos con unos dos cascos de radio virtual Carlos ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Por favor, ayúdame Él agarraba, güey, la maestra, güey Ey, ey, no Te imaginas, güey Uy, Carlos Te estás portando muy mal Con la mochila, qué Eres un chico No, güey Estaba Tenía un emulador del Del Game Boy Y tenía El juego del Kirby, güey Estaba jugando Me valió verga Dame el teléfono y la verga Me lo quitaron una semana, güey Qué pendejo Una semana, güey La maestra, güey A su hijo, mira lo que Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué una semana, güey? Porque mi mamá no iba, güey Es que tenía que ir mi mamá, güey Y yo, no, güey Mamá, ve a la escuela Y no le quería decir Sí, le dije Ay, desde el día uno, güey No fue, güey No, no fue Era Marte Era Marte El lunes voy Sí, o sea Y yo, mamá Vete la mano El caldo, güey Un pelero, güey Todo esquizofrenio Por favor Mi precioso, güey Fíjate que a mí nunca me abrumó tanto Yo tenía un teléfono Y tenía un grupo de WhatsApp Con camaradas Trescientos Cuatrocientos mensajes, güey Así que Si teléfono caliente Te, 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 te En el caldo, güey Eran un vergal No, dos días Para leerlos todos Güey, pues es que Pues en ese entonces, güey Güey ¿Qué, güey? Es que lo dijo Como si fuera cantidad Excesiva, güey Cuatrocientos mensajes, güey En tuve, dos días Tuve que, dos días entero, güey Tomé un chingo de agua ¿Le pasó de verga, güey? Sí Bueno ¿Y si los le hice a todos? Es que no, güey Pero es mamá Yo creo que lo máximo de mensajes Que he tenido han sido Veinte mil Porque estaba en un grupo Veinte mil ¿Qué haces? ¿De WhatsApp? Sí Verga Obviamente lo tenía silenciado Pues no, no Me imagino Dale, pues Las últimas Las últimas Me encontré a mi novia Besándose con mi amigo En el salón La típica La típica Qué culera, güey Qué morra, puta Un día antes de salir de clases Un prefecto me expulsó Por pedirle el número a un plebe ¿Por qué? Es mío ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿por qué, güey? Por lo mejor era su Era su Su novio O el de prefecto Sí Pero o sea Por pedirle el número Por pedirle el número Imagínate si lo hubiera Se lo hubiera encontrado Follando Unos pibitos, güey Fumando mota El prefecto Ah, güey Pero le pide el número Le pide el número Policía Le pide el número A la más guapia Es mía Es mía Dale, Eveline Las últimas ya Para irme a chingar a nuestra madre Yo estaba bien feliz Ustedes 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 No, tú estabas en el plato No, no me acuerdo yo Sí, que queríamos No, mentiras No, no No, a masa no Pura verga Queríamos hacer algo ¿Neta? En el fin de semana Hay que hacer una peda Es cierto Y nunca se hizo Porque fue la pandemia No es cierto Y no miramos como meses después Sí, porque era Ese sí era como El último día de clase Que íbamos Sí De que dijimos No, que el sábado Nos vemos ¡Tum! ¡Last Friday Night! Sí Nos vimos meses después Güey Barbone, Carlos Sí, sí, es cierto Dale, Eveline Triste, triste En la primaria Me hice pipí Pero ni me importó Porque hicimos Guerra de globos De agua y la queso Ustedes Yo hice eso El último día De la primaria ¿De hacer un guerra de agua? No Ah, ok Yo nunca hice eso ¿Tú? Guerra de agua Pues me acuerdo Que una vez Hubo un rally En la prepa Ajá Y sí, sí Y sí se mojaron Sí nos mojamos Sí, sí, sí Porque había una morra acá Sí, sí Claro que te ibas a mojar tú No, o sea Sí, porque había Cosas que En las que Te tenías que mojar Una piscina De siete metros Pero bueno Dale El último día Me mío un perro Y me cayó Excremento de paloma Dice Qué culero Güey, qué tan malas Qué tanta mala suerte Tiene que tema Que te caiga cagada De pájaro Y aparte que teme un perro A mí por eso siempre Me dio Talk Ansiedad No traer gorra Porque de que Güey, me puede cagar Un pájaro Me cae en la gorra Huevo Pero si me cae en el pelo Puta madre Porque apesta Ramas No sé Así Muchos de que Me culé a mi maestra Me culé a mi maestra A mi prefecto No son reales Uno de que El último día Cacharon a un güey Tirándose a la directora Para que le pasara el año Cabe recalcar Eso sí puede ser Eso sí puede ser A la vida Güey, qué verga ¿Dónde van? ¿Dónde van a estudiar? Le pegué a un niño Y me dieron de baja Y ya no me gradué Qué perro No todo pedido Güey, güey Ya estaba en sexo Ya, ya se iba a graduar No, güey Estaba en la carrera Güey, criminalista Güey Siete años, güey No, le pegaste a un niño Vas para otra vez Le borran todo La historia A la vida Empieza desde el kinder Eso tal vez puede ser De que Caché al conserje De mi salón Echándose a la secretaria De mi secundaria En el laboratorio Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tú sabes que los conserjos Son muy cachondos Sí, y las secretarias No, las secretarias Güey, no Las secretarias Te encargo Yo por eso siempre quise Ser director Pues para tener mi secretaria Güey, un Chafollar con alguien Sí todos los días Clarisa Los morros Nadie a las masculonas De mi salón A las masculonas A las masculonas A las más Top 5 Top 5 masculonas Bueno Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya Sí, ya Yo creo que ya Bueno, pero bueno Así quedó el pedillo Así quedó el pedillo No sé si lo notaron Muy tranquilo Yo no te lo noté Más o menos Más o menos Taper el capítulo Taperrito Taperrito Ahí esperemos que les guste Si les gustó Comenten Denle like O me gusta Suscribanse Síganos en nuestras Instagrams Ajá En instas del jueves Porque vamos a estar poniendo cosas Así es El nombre del canal Saro a la verga Como se va a llamar Pero pues Los jueves Pues chéganse Lo dejamos en jueves Jueves Los jueves Los jueves Así es Así es Entonces Ahí estamos pendientes Espero que les haya gustado Y puro para adelante Gracias por vernos Ay, nos estamos guachando En el capítulo 167 Vámonos a la verga Vámonos Vámonos a la verga Mi 45 conmemorativa Fajaracito Cinco cargadores equipados Para el peligro Vámonos